¡Qué bueno que la veo, señora! Mira, te voy a pedir un favor. Aunque tu padre sea millonario, que no se te olvide que no somos iguales. Y háblame de usted. Ay, qué mar... ¿Para qué me buscabas, Carla Greta? Para decirle que hoy en la noche, mi hermano, la naca de su novia y yo, vamos a jugar que andas por si quiere venir con nosotras. Me encanta la idea, pero depende de si mi hijo me da dinero. Pues si consigue el dinero, la esperamos en nuestra suite privada. Eso sí, si no lleva dinero, mejor ni vaya. Ay, ¿por qué no habrá derecho de admisión en nuestros hoteles? ¡Qué rara es esa muchacha, eh!